¡Suscríbete al canal! Porque son muy activos, quieren tener el juego balanceado y atractivo para la gente Pero vamos a explicar primero un poco, bueno ahora mismo es casi injugable de acuerdo Voy a explicar un poquito el porqué, voy a daros las cuatro cosas importantes que han cambiado en el parche Y luego el que está ocurriendo y cuál es mi experiencia dentro del top 100 Ahora mismo hay unos 98 o 100 maestros y soy uno de ellos, me siento bien en el juego Pero noto que estoy en peor forma que al principio Como todos sabéis, al principio del juego, Celestiales tenía un rush que estaba rotísimo Te cruzaban con el arca, cogían este edificio, el arca, cruzaban el mapa, se ponían delante tuya Y te ponían a meter edificios, te tiraban el ataque este, justo lo que estáis viendo Este ataque te lo tiraban en la cara, o sea era un abuso Eso provocó que Frost Giant, bien hecho, bien hecho, metiera un parche en el que pusieron Entre otros cambios que son interesantes, pusieron que no puedes tirar ese overcharge, ese cañón No lo puedes tirar si no estás cerca de un recolector Es decir, tienes que estar cerca de tus bases para poderlo tirar Con lo que hasta aquí, perfecto Se cargaron ese rush Pero, aparte, una de las cosas de las que más estaba llorando la gente Era de el Kree Unidad Que sale de las primeras, un tier 1, ¿vale? Básicamente Que sale de la primera cámara Que es el Thealot de este juego, ¿vale? El melee de este juego Le metieron dos nerfeos al Kree, ¿de acuerdo? Otra de las cambios muy importantes Esos quizás fueron los dos nerfeos más importantes a Celestial ¿Vale, chicos? Otro de los cambios más importantes Fueron los campamentos Los campamentos, por ejemplo Los de curación, como este de aquí Y aquí justo en este mapa no hay Pero hay algunos que dan energía Que te suben la energía de las unidades en vez de la vida ¿Vale? No daban dinero Ahora sí lo dan Y todos los campamentos en general Dan casi el doble de dinero De lo que daban antes Por el simple hecho de matarlos Es más Tú matas este campamento nada más empezar Y te da 200 de Luminite 40 cada bicho y son 5 ¿Vale? Esto recolecta O sea, esto recolecta a un ritmo de 10 10 10 ¿Vale? Bueno, pues cuando Contar así Llegar a 200 ¿Vale? Y pensar lo que es Matar un campamento Que te den 200 Matas otro campamento Te da otros 200 ¿Vale? El juego ahora mismo Con ese cambio Ha cambiado drásticamente A un punto en el que Los campamentos y los mapas son O sea, los campamentos y controlar el mapa es muy importante Puede estar bien Pero es tan absurdamente exagerado Que solo se juega a eso Solo se juega a Moverte por el mapa Intentar ser el primero En pillar el máximo posible Y desde ahí ya Pues jugar ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de esto? Pues que Por mucho que hayan bufeado Otras cosas a Celestial Como por ejemplo El Sable Que sigue sin servir para nada Han nerfeado también el Seraphine Han bufeado algunas cosillas Pero bueno Se han encargado básicamente El Kree y el Proxy Han bufeado bastante a Vanguard También El problema Es que Infernales Tiene salidas Muy rápidas Muy agresivas Cada vez que mata a un bicho Genera otro Link De estos ¿Vale? Por lo que Controlan los campamentos A una base Desde el principio De forma exagerada Generan más dinero Y más ejército a la vez Y ahora mismo Están en una situación En la que Quitando a nivel Ultra profesional Los dos o tres mejores Que se ve que han Encontrado algo Yo ya me veré el torneo En su momento Que se está jugando Mientras grabo este vídeo ¿Vale? Todos los Infernales Salen a una base Base y media Por así decirlo Se pillan todo el mapa Como veis Esto es azul del Infernal Azul del Infernal Azul del Infernal Azul del Infernal A mí Como Celestial Saliendo A rusear Argent Solo me había dado tiempo A pillar dos campamentos Versus cuatro Es decir ¿Vale? En este punto de la partida Asumiendo que Más o menos Cada campamento Da doscientos De dinero Yo he pillado Cuatrocientos Y mi rival Ha pillado Ochocientos En un juego En el que las bases Te dan Diez 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 Perdón por trolear Pero me entendéis ¿No? Entonces Es absurdo Sales a una base Controlas todo el mapa Y haces Segunda Tercera del tirón ¿Vale? Me están jugando Casi todos así Ahora mismo Los infernales buenos Están abusando mucho de ello Yo también lo haría O sea Está bien O sea Yo lo entiendo Y hay que abusar de ello Y tienes que aprovecharte Y subes Y me parece bien ¿Cuál es el problema? Que si La proporción de players Ahora mismo Fuera Pues Un poquito mejor que antes Que te salían Tú jugabas Veinticinco partidas Como me he jugado yo hoy Y te salían Quince celestiales Cinco vanguard O tres vanguard Y ocho infernales Y era un rollo Cuanto celestial No sé qué tal Vale Lo entiendo Pero es que Desde ayer Fue horroroso Pero es que hoy He jugado veinticinco partidas Me ha salido Un vanguard Un celestial Y todo Infernales Veintitrés Infernales Todos a lo mismo O sea Nadie ha jugado a Yo voy a probar a expandir Primero No, no, no Todos a Superrush De pillarme todo el mapa Luego me meto Una economía de la hostia Y el remate de esto Ya antes de este parche Vale El late game Vale El late game El late game El final de la partida Era completamente infernal O sea No se podía ganar A infernales en late Vale Por muchos de los jugadores Insisto Me veré un poquito Los torneos A ver si realmente Han encontrado alguna forma Y tal Eso no lo han cambiado No han tocado para nada Late game Es más Han nerfeado algunas cosas De otras razas Por lo que No hay forma ahora mismo De combatir un poquito A esto Insisto Yo soy de los que opina Que a nivel top Es como hay que Balancear el juego Y si la gente top Me pongo a ver torneos Y la gente top Es capaz de jugar Contra infernales No hay que tocarlo Pero también es verdad Y hay un problema Y esto ha pasado en Starcraft Y os he entendido Y lo he entendido Que La gente se asqueaba De darle al botón de ladder Y encontrarse Diez protos Dos Terran Diez protos Un Zerg Diez protos Dos Terran ¿Verdad? Pues ahora mismo Es peor Con los infernales O sea tú le das Al botón de ladder Y salen Diez infernales Una cosa Quince infernales Otra cosa Diez infernales Otra cosa Es horroroso Ahora mismo Es injugable O sea Bueno Te iba a decir Salvo que tú seas el infernal Pero mentira Porque acabas hasta Los huevos del mirror Un mirror Que si habéis visto canales De los mejores jugadores Como por ejemplo Vortex Es A una base Súper agresivo Para pillar el mapa Antes que el otro Si hay un engage El que gana ese engage Directamente ha ganado ¿Vale? Y luego ya desde ahí Si la partida se estabiliza Y justo cada uno Se ha pillado Más o menos medio mapa Se puede llegar a ver Algo de avanzar Late game Etcétera ¿No? Pero el mirror De infernales Es una pesadilla Ahora mismo también Eh... No sé A Vanguard Le metieron buenos cambios A Vanguard Pues le buffearon bastante El match Ahora el Vulcan Era bastante buena unidad Eh... Ya lo era Pero ahora es todavía Un poquito mejor unidad Eh... No sé O sea Creo que los cambios Estaban bien orientados Pero se les ha ido A la pinza Completamente Con lo de los campamentos Y no han nerfeado El late Porque si tú Con mucho esfuerzo Consigues avanzar Y avanzar Y avanzar Y tal y como estáis viendo Por ejemplo En esta partida Consigues jugar Y retomar tú El control del mapa Y jugarle al infernal Etcétera Al final En late game No se les puede hacer un engage No se les puede combatir Por lo que No se consigue Eh... Igualmente ganar la partida Aunque seas algo mejor Que el rival ¿No? Entonces Esto ocurre con Vanguard igual ¿Eh? Porque he hablado con más de un Vanguard Y es exactamente lo mismo Mi opinión personal Ahora mismo En este momento Es que Eh... Metieron un parche En los primeros 6-7 días Metieron un parche corriendo Para que la gente no se asustara Porque Oh Mucho Celestial Mucho Rush Eh... Quiero pensar que van a hacer lo mismo ¿Vale? Quiero pensar que va a caer un parche rápido Y van a tocar un poquito esto Porque si no Por mucho que a lo mejor Los 3 mejores Vanguard Y los 3 mejores Celestiales del mundo Si que sean capaces de luchar contra ello ¿Vale? Y entiendo que se balancee En torno a ellos También es verdad Que la gente va a dejar de jugar Porque solo hay infernales Podéis ver mis directos En todo momento Los tenéis tanto en Youtube Como en Twitch subidos Solo Hay Infernales Solo hay Infernales En todo el... En todo el ladrón Solo Es que no hay nada más ¿Vale? Entonces yo no sé qué deciros La verdad No... No sé si... No quiero hacer como en el vídeo anterior De... Pues no voy a jugar Hasta que hagan un parche nuevo Tal No Lo que haré seguramente chicos ¿Vale? Es que vamos a ver el... Vamos a ver... Me veré luego en diferido El torneo que estaban jugando ahora Se ve que Liquid Mana Ha ganado bastante bien Algún Infernal También habrá que ver El nivel del Infernal Al que ha ganado ¿Vale? Me veré un poco todo Eh... A ver qué estrategias Están jugando A ver cómo se está haciendo ¿Vale? Y... Y es que poco más os puedo decir La verdad Poco más os puedo decir Yo ahora mismo Para mí es injugable Seguiré intentando Encontrar cosas Probar Practicar Voy a intentarlo ¿Por qué no tío? O sea yo voy a intentar Seguir ganando Seguir jugando ¿Vale? Eh... Al menos nos mantenemos Dentro del top 100 Top 100 y pico Top 90 a veces Subo un poco Vuelvo a bajar ¿Vale? Pero bueno Eh... Yo quiero seguir aprendiendo Quiero seguir mejorando este juego Os traeré guías ¿Vale? Para que podáis empezar A jugar un poquito Al Stormgate Porque... Sé que muchos de vosotros Ahora que es gratis Vais a intentarlo Entonces... Podéis intentar jugar Con las dos guías Que os he subido al principio Si sois de nivel bajo Pero en este momento En el que los campamentos Son tan importantes Las builds han cambiado Completamente ¿Vale chicos? Entonces... Si queréis jugar Stormgate Ahora Y me da miedo Hacer guías Porque va a salir Un parche en nada Y va a cambiar Todo otra vez ¿Me entendéis? Pero si queréis Jugar Stormgate Ahora Estáis obligados A jugar una build En la que Empezáis a romper Todas las cosas Del mapa Para conseguir Cada vez más dinero Con ese dinero Cada vez más producción No sé qué Y pues ganar Ganar con eso ¿No? Básicamente Y ganar con eso Y ya está ¿Vale chicos? Esa es un poquito Esa era un poquito En mi opinión Eso es un poquito Lo que yo quería Transmitiros de Del Stormgate Ahora mismo ¿Vale? Y ya está Un poquito más La verdad Tampoco quería ¿De acuerdo? Fijaros aquí Este último engage ¿Vale? En el que los Estaba igualado ¿De acuerdo? Fijaros No se puede echar para atrás Si un poquito ¿No? Vale Fijaros este engage Yo ya con las mejoras De tier 3 La mejora de la Storm Tengo más supply Que el Zerg Bueno Que el Infernal ¿Vale? Yo en 170 Y él en 130 Se hace este engage En medio En el que se tiran Un poquito las Storms Y tal Me hace un buen engage Él con los Magmadón Y literalmente Se me muere todo Y al ritmo Fijaros El engage Ha empezado en 170 Para mí 130 para él El engage Acaba en 160 Para él 80 para mí Es decir Acaba el engage Con más unidades Que con las que lo empezó Porque cada vez Que te mata una unidad Se genera Uno de estos pequeños No me sale ahora Perdón Uno de estos pequeños Tíndalos Que no me acuerdo Como se llamará en inglés ¿Vale? Entonces Es una cosa No sé Es una locura chicos Es una locura Esta es mi opinión Eso ha sido el parche Si queréis verlo entero Detalle a detalle Lo tenéis subido En el Discord de ellos Lo tenéis subido En sus redes sociales ¿Vale? Pero os he contado Lo más importante De que ha cambiado Sobre todo Lo de los campamentos Y tal ¿Vale? Daros las gracias A los que veáis Estos vídeos Como siempre Os prometo Que cuando esté El metagame Un poquito más estabilizado Os hago guías Para que aprendáis A jugar conmigo Pero ahora mismo Hice una guía Se desactualizó Hice otra Y con este parche Se volvió a desactualizar Y no quiero que me pase eso Con todas las guías Que os haga ¿Vale? Así que En cuanto esté toda la cosa Un poquito más estable Las haremos Un abrazo enorme chicos Un abrazo enorme xB ¡Gracias! Un abrazo enorme xB